Hola, ¿qué tal? Soy Betty Lascano y es para mí un placer grabar tutoriales para todos ustedes, mis seguidores. El día de hoy voy a realizar un video de cómo oscurecer un tono Fantasía. Muchos y muchas de ustedes quieren cambiar sus tonos Fantasía pastel por tonalidades un poco más oscuras y de repente sienten que la coloración no quedó tan bien fijada como debería de ser. Quédate en este video y te voy a explicar paso a paso para que la próxima vez que vayas a oscurecer tu tono Fantasía te quede perfecto desde la primera vez. Les presento a Elena. Ella participó en la dinámica de cambio de imagen. Ella nos mandó información de lo que ella quería y cómo tenía su cabello. Se las presento. Hola, Elena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Betty. ¿Y usted? Bien, bien. También, Elena, a ver, cuéntanos cómo fue que participaste en la dinámica. Pues yo ya tenía bastantes meses pintándome el cabello Colores Fantasía, a lo que pues no me lo cuidé bastante y ya lo tengo muy dañado. Entonces lo que yo quiero es un color Fantasía que me pueda permanecer más tiempo en el cabello. Y vi una computatoria de Betty y lo mandé al correo bettylascanopublicidad.gmail.com Y de suerte salí seleccionada y aquí estoy. Muy bien, Elena. Así es. Elena envió su foto y nos explicó qué es lo que ella quería, cuál era su necesidad. Y en base a eso fue que la tomé yo como modelo, porque recuerden que para mí es muy importante estar realizando trabajos que ustedes mismos me van pidiendo. En Elena vamos a hacer un tono Fantasía, va a ser un violeta oscuro. Es un tono que lo piden bastante ustedes, que cómo pueden realizarlo. Bueno, quiero decirles que ella trae una base en tonalidad rosa pastel en la parte de arriba y en la parte de abajo trae como un tipo de rosa fuchsia, como que hizo combinación o qué pasó, ¿se deslavó de esta madrenera? El color principal fue como rosa fuchsia y se me fue deslavando. Yo tengo como dos meses con este tinte y ya se me hizo pastel en la parte de arriba. Ya se hizo pastel y la parte de abajo, vamos a mostrar Raúl, está más intenso la tonalidad. Muchos de ustedes me preguntan que a qué se debe eso, que por qué los tonos Fantasía se fugan tan rápidamente. Recuerden que son tonos vegetales y tienen esa... Se podría decir que es algo que no es agradable porque no permanecen mucho tiempo en el cabello. Con cada lavada, un tono Fantasía se va yendo. Pero si aplicas un tono Fantasía más oscuro, como el violeta que le vamos a aplicar a Elena, va a haber un poco más de durabilidad. Pero es importante que se apliquen productos que los ayuden a mantener esa tonalidad. ¿Qué les parece si empezamos con este video? Pongan mucha atención, a ti que te gustan los tonos Fantasía, cómo puedes retomar una base de un tono Fantasía y aplicar otro sin decolorar. Vamos a empezar por hidratar el cabello. Lo voy a hacer con suelo hidratante de Jembeer. Es importante que cuando los cabellos estén tan deshidratados como es el caso de esta chica, hidraten el cabello antes de cualquier tipo de coloración. Es importante que sequen el suero hidratante. La fórmula que voy a utilizar con Elena van a ser 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes más tono número 200, que es un violeta, es de la marca de Revlon. Voy a mezclarlo perfectamente bien para hacer la aplicación. Vamos a iniciar con la aplicación por la parte de enfrente que es donde tiene más claro esta chica. Vamos a aplicarlo en secciones delgadas de manera generosa sin aplicar en el crecimiento porque quiero conseguir una coloración con crecimiento oscuro. Si ustedes se aplican tintes de fantasía o no precisamente tonos fantasía y se están decolorando el cabello constantemente, quiero decirles que es importante que llegue un momento en que le pongan una pausa al cabello y que no lo sigan decolorando. Porque si el cabello ya está muy deshidratado, como es el caso de Elena, lo más conveniente es que se apliquen una tonalidad que no necesiten de decoloración. En el caso de Elena estamos aplicando un violeta. Ella quiere dejar su cabello descansar un poco. Es por eso que no vamos a decolorar la raíz porque ella se quiere estar aplicando tonos más oscuros hasta eliminar el tono fantasía porque quiere dejar su cabello descansar, porque se le rompe, está muy deshidratado y ya no retiene el color. Eso pasa cuando los cabellos ya están completamente deshidratados y están muy porosos. Esos cabellos ya no retienen el color. requieren de un receso, de un tiempo de descanso que ustedes estén aplicando tratamiento constantemente para que el cabello se empiece a recuperar. En estas chicas volvimos a aplicar suero hidratante para proteger más la hebra capilar que es sumamente importante protegerla. Si a ustedes les gusta el cabello largo y les gusta traerlo súper rubio o con tonos fantasía ustedes tienen que cuidarse más el cabello porque un cabello decolorado es súper, súper sensible. Es importante que no se lo laven con agua muy caliente porque la hebra capilar está muy débil y el agua caliente hace que bote el color más fácilmente. Si tienen coloraciones en fantasía o coloraciones en tonos rojos o en tonos cobres yo les recomiendo que utilicen agua fría para lavarse su cabello y así no exponen la coloración porque si ustedes están lavando el cabello constantemente con agua caliente van a botar la coloración. Aparte van a deshidratar con mucha facilidad el cabello. Así que si te gustan las coloraciones decoloradas o tonos fantasía o colores de modas o técnicas de balayage cualquier tipo de coloración que se tenga que decolorar el cabello debes estar consciente que debes de utilizar los productos adecuados para devolverle al cabello la vitalidad y la fuerza que pierde con la decoloración. Así que te recomiendo ampliamente que si tu cabello está en un estado como el de esta chica lo alimentes con productos que vayan a nutrir la hebra capilar. Una vez terminada la aplicación en todo el cabello respetando la raíz vamos a dar un tiempo de pose de 35 minutos. Pasado ese tiempo vamos a retirar el tinte fantasía con agua helada y lo vamos a hacer con baño retención. Este champú que ayuda a fijar la coloración. Las personas que tienen tonos fantasía lo más recomendable es lavarse el cabello dos veces por semana no lavárselo a diario porque con cada lavada se va afogando el color. Muchos de ustedes me preguntan que no les dura el tono fantasía que a las dos o tres lavadas ya se debilitó el color que sí que pueden hacer. Lo que pueden hacer es a la siguiente semana volverse a aplicar el tono fantasía para sellar la coloración y que haya un poquito más de durabilidad. Vamos a sellarlo también con la mascarilla color firme para darle humectación, hidratación y mucho brillo a este cabello. Próximamente van a ver ustedes el paso a paso del corte que le estoy haciendo a Elena. Es un corte muy bonito, completamente recto, con un flequillo que está en tendencia, que es muy importante que lo practiquen para que logren dominarlo, ya que este flequillo requiere de técnica especial para que lo puedan lograr. Así que quédense pendiente porque próximamente voy a subir el video paso a paso de este corte. ¿Te apasiona el mundo de la belleza y quieres aprender a cortar el cabello, hacer coloraciones y muchas cosas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para activar las notificaciones y seas de los primeros en ver el nuevo video. Para finalizar con Elena, vamos a aplicarle Liso Hidratado de Jembeer. Este suero hidratante que deja un lacio perfecto, libre de frizz y con mucho brillo. Además, cuida la hebra capilar de las herramientas de calor. Así que si a ustedes les gusta traer el cabello planchado y que este se vea brillante, libre de frizz y que tenga mucha durabilidad, les recomiendo ampliamente Liso Hidratado. Voy a dar unos ligeros toques de maquillaje a esta chica. Recuerden que cuando ustedes traen tonos de fantasía en el cabello, su maquillaje debe de ser suave, no muy marcado para que no compita con el color del cabello. Este es el resultado final de esta coloración. La verdad que es fascinante. Si a ti te gustan estos tonos, te invito a que te los apliques. Son tonos que dan mucho color y vida a la piel. Además, lucen hermosos independientemente de la edad. Así que si eres una jovencita o eres una señora arriba de 50 años y más, te lo puedes aplicar y créeme que vas a lucir muy bonita. Familia, aquí tienen ya el paso a paso de esta coloración. Recuerden que lo único que tienes que hacer para dominar cada uno de los trabajos de color que yo te muestro es practicar. Así que te invito a practicar y practicar hasta que domines la técnica y te vuelvas un experto en coloración. ¿Quieres participar en el sorteo de diseño de imagen? Solo tienes que enviar tu foto de frente y de espalda. Enviarlas a betylascanopublicidad.gmail.com Atrévete con un nuevo diseño de imagen. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.